Los mismos ojos con otra visión, la misma cara con otra sonrisa El mismo cuerpo y otro corazón, los mismos pies con calma y sin prisa El pelo, mi estilo, lo mismo pero sin el mal No sé si te soy conocido, soy el mismo pero no igual Tengo mi espada, tengo mi escudo, tengo la fe pa' ponerla en acción Tengo una nueva ilusión Y una nueva canción, y un nuevo corazón Y un nuevo día que el Señor me regaló Tengo este nuevo amor, que soporto el dolor Para darme vida y llenarme de calor Tengo un nuevo amor Tengo un nuevo amor Alex Turdo Mira, me vio, si no me reconoces yo El del jagueo después de las doce Yo aquel que siempre perdía el tiempo Pero con esto le doy el ejemplo No va de altura soy, esa es la clave Yo sigo a Jesús y eso el mundo lo sabe Así seguiré hasta que todo esto se acabe Levanta las manos y es mejor que le alabe Ahora yo soy diferente, hoy camino diferente Y ya pienso diferente, ahora yo soy así Aunque me encuentro en este mundo Ya yo no soy de aquí Tengo mi espada, tengo mi espada, tengo mi escudo Tengo la fe pa' ponerla en acción Tengo una nueva ilusión Y una nueva canción Un nuevo corazón Y un nuevo día que el Señor me regaló Tengo este nuevo amor, que soporto el dolor Para darme frío y llenarme de valor Tengo un nuevo amor Tengo un nuevo amor Los mismos ojos con otra visión La misma cara con otra sonrisa El mismo cuerpo y otro corazón Los mismos pies con calma y sin prisa El pelo, mi estilo Lo mismo pero sin el mal No sé si te soy conocido Soy el mismo pero no igual Tengo mi espada, tengo mi escudo Tengo la fe pa' ponerla en acción Tengo una nueva ilusión Y una nueva canción Y un nuevo corazón Y un nuevo día que el Señor me regaló Tengo este nuevo amor Que soporto el dolor Para darme vida y llenarme de valor Tengo un nuevo amor Tengo un nuevo amor Oh, 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 oh Tengo un nuevo amor Oh, 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 oh Tengo un nuevo amor Oh, 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 oh Hey, tela a la cena Alecito Y que babón Tengo un nuevo amor 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 Tengo un nuevo amor